qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de identidades y ahora vamos a hablar acerca de las identidades recíprocas en este vídeo vamos a hablar de dos temas primero de cómo aprendernos las identidades recíprocas y en la segunda parte del vídeo en la segunda mitad vamos a ver o a demostrar por qué existen esas identidades bueno primero que todo cómo aprendernos las identidades recíprocas este orden ustedes ya se lo deben saber porque ya lo han trabajado mucho supongo yo que ya vieron razones trigonométricas y ya hablaron de las funciones trigonométricas bueno entonces el orden el ángulo del nombre es lo de menos no es el nombre que se coloque ustedes pueden colocar seno del ángulo a o seno de teta o seno de a o seno de beta si yo coloque en este caso el ángulo alfa si entonces este orden ustedes ya se lo deben saber no primero a seno coseno tangente cotangente secante y cosecante en las razones trigonométricas ya hablamos de que estas funciones son inversas ya sabíamos que el seno es el inverso de la cosecante que el coseno es el inverso de la secante y que la tangente es la inversa de la cotangente no necesitamos sino saber esto para sabernos todas las identidades recíprocas primera identidad el seno de alfa o del ángulo que ustedes hayan puesto por ser lo contrario de las cosecante se puede escribir como uno sobre cosecante del ángulo alfa el ángulo debe ser el mismo si ustedes aquí escriben a aquí tienen que escribir a o b y b o el que sea listos estas son las inversas la segunda la del coseno entonces escribo por aquí que el coseno de alfa es igual como el coseno es inverso de la secante pues escribimos aquí que es igual a uno sobre secante de alfa ya les voy a dejar no he terminado el vídeo pero les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen no ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes lo que van a hacer es ahora aquí van a averiguar a escribir a cuánto equivale la tangente de alfa la cotangente de alfa la secante de alfa y la cosecante de alfa entonces ustedes van a escribir estos resultados y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 entonces si ustedes hicieron el ejercicio supongo que les quedó bien y ya con esto estarán viendo que es muy sencillo aprendernos las identidades la tangente por ser la contra lo contrario de la cotangente pues va a ser 1 sobre cotangente la cotangente es lo contrario de que de la tangente ahora nos vamos a devolver entonces cotangente es igual a 1 sobre tangente la secante es lo contrario del coseno por eso secante es 1 sobre coseno y la cosecante es igual a 1 sobre seno ya no sabemos 6 identidades si de las identidades recíprocas vamos a aprendernos las otras dos las otras dos son muy sencillas cuáles son la tangente es igual a estos dos de arriba o sea tangente de alfa es igual a estos dos seno sobre coseno si es muy sencillo de aprendernos la y también debido a que ya no sabemos la tangente la cotangente también nos la podemos saber cotangente de alfa como la tangente es o más bien como la cotangente es lo contrario de la tangente que escribiríamos aquí lo contrario entonces ya no escribimos seno sobre coseno sino coseno sobre seno y ya con esto nos podemos aprender las 8 identidades recíprocas vamos a pasar a la segunda parte que es demostrar por ejemplo esto porque tangente es igual a seno sobre coseno o todas las identidades recíprocas entonces para eso tenemos que saber lo siguiente entonces aquí vamos a recordar lo que vimos en las razones trigonométricas ya ustedes deben saber que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y que tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente la cotangente por ser lo contrario de la tangente pues es lo contrario no y así con la secante y la cosecante esto ya lo vimos en el en el aquí les dejo el link del curso de razones trigonométricas vamos a empezar a demostrar las 8 identidades que ya no sabemos la primera que voy a demostrar es esta que el seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa entonces qué es lo que voy a hacer voy a coger este 1 sobre cosecante de alfa y voy a mirar a ver si si es igual a seno de alfa entonces qué es lo que voy a hacer voy a cambiar la palabra cosecante por hipotenusa sobre cateto opuesto entonces esto nos quedaría como 1 sobre y la cosecante la puedo cambiar por hipotenusa sobre cateto opuesto aquí para poder hacer extremos y medios este 1 le coloco un 1 en el denominador y multiplico los extremos y los medios entonces aquí si multiplico extremos y medios quedaría 1 por cateto opuesto que eso es cateto opuesto sobre 1 por hipotenusa que es hipotenusa y que es cateto opuesto sobre hipotenusa es seno de alfa o sea con esto comprobamos que 1 sobre cosecante es igual a seno de alfa igual podemos hacer con todas las otras 5 si ustedes lo quieren hacer voy a comprobar ahora la de la tangente cuál era que tangente de alfa era igual a seno de alfa sobre coseno del ángulo si alfa o ángulo como lo vamos a comprobar voy a coger este seno de alfa sobre coseno de alfa y vamos a mirar a ver si si es igual a la tangente entonces el seno lo lo verificó que es el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa sobre el coseno el coseno que es cateto adyacente sobre hipotenusa volvemos a hacer exactamente lo mismo multiplicamos extremos y medios y entonces aquí me dará arriba los extremos cateto opuesto por hipotenusa que es pues no se puede hacer entonces cateto opuesto por hipotenusa y abajo que escribimos hipotenusa por cateto adyacente miren que aquí se puede eliminar la hipotenusa con la hipotenusa y que nos quedó cateto cateto opuesto sobre cateto adyacente que eso que es cateto opuesto sobre cateto adyacente que es tangente de alfa y aquí queda comprobado que seno sobre coseno es igual a tangente como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes lo que van a hacer son dos ejercicios bueno en el siguiente vídeo vamos a ver cómo aprendernos las identidades pitagóricas se llaman así que son las que siguen bueno lo que van a hacer ustedes son dos cositas primero escribir a qué es igual coseno de a en este caso del ángulo lo escribí como a la tangente de a y la cosecante de a y en la segunda parte vamos a hacerlo de la segunda parte del vídeo ustedes van a demostrar que cotangente de b si es igual a coseno de b sobre seno de b y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 la verdad para yo acordarme de cómo se hace esto siempre tengo que escribir seno coseno tangente cotangente secante y cosecante y con eso se puede hacer todo esto no si ustedes lo pueden hacer sin hacer esa listica muchísimo mejor pero la verdad yo siempre la hago entonces coseno es igual a 1 sobre secante de a pilas que tienen que haber colocado el mismo ángulo tangente pudieron haber escrito cualquiera de las dos una que es igual a 1 sobre cotangente de a y la otra que tangente es igual a seno de a sobre coseno de a la otra cosecante es igual a 1 sobre seno de a y aquí para demostrar entonces cogemos esta parte que es la más grande y cambiamos coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa seno es cateto opuesto sobre hipotenusa aquí multiplicamos extremos y medios cateto adyacente por hipotenusa arriba y abajo hipotenusa por cateto opuesto se elimina la hipotenusa y nos queda solamente cateto adyacente sobre cateto opuesto que es la cotangente bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de identidades trigonométricas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye